Sí me queda bien claro, floristas de todo el mundo están bien conscientes que el COVID lo que nos trajo a los floristas es la oportunidad de reinventarnos y solamente quienes logran ver las oportunidades dentro de lo que está sucediendo van a salir adelante. Necesitas reinventar la manera en que estabas haciendo las cosas y por eso es bien importante que tengan pues un plan. El plan de negocios es precisamente el documento que te dice donde tú, donde tú, porque el documento no se hace por sí solo, el documento tú lo vas llenando al resolver todos los ejercicios que yo les sugiero que contesten y entonces con claridad dices, ah, esto es lo que yo deseo. El día de mañana a largo plazo, esto es lo que yo quisiera. Ahorita estoy aquí, ¿por dónde empiezo a caminar? ¿Cómo me trazo objetivos a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo? ¿Cuáles son mis oportunidades? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿En qué necesito enfocarme más? ¿A qué necesito prestar atención? ¿Qué veo a mi alrededor que hace falta y nadie me está haciendo? Yo estoy convencida que cuando descubres qué es eso único que tú tienes para ofrecer y sigues tu sueño y haces caso a lo que hay en ti, entonces no hay ni quien te detenga. Pero sí necesitas ese trabajo de conocerte porque si algo sí me queda claro es que no habemos dos seres humanos igual en toda la faz de la Tierra. Cada quien tiene sus talentos especiales o la combinación de talentos especiales y eso es lo que te va a permitir salir adelante. Eso es lo que tú vienes a ofrecerle a tus clientes. Ya hay muchos floristas en el mundo, ya hay muchas personas que se dedican a decorar eventos, pero no importa. Hay espacio para ti si tú tienes algo único que ofrecer, pero también si estás bien consciente que hay interés por lo que tú estás ofreciendo, que hay demanda. Sí hay oportunidad para que haya más floristas en el mundo y algo que yo veo muy provechoso es que hay muy pocos floristas que realmente tienen una preparación y no una preparación como florista, sino una preparación empresarial, de emprendimiento y están viviendo al día por día sin tener claridad, sin medir los resultados de sus esfuerzos. Se están desgastando sin darse cuenta o sin tener un objetivo de para qué están haciendo las cosas. Y de ahí pues la importancia de tener claridad en tu proyecto y ver y poder medir si estás logrando, si estás avanzando, si el esfuerzo que haces da resultados o no da resultados. Y solamente pues trazando el plan es que te vas a poder regresar y decir, ah, esto me está funcionando o esto no. Si solo lo tenemos en la cabeza, si solo tenemos las ideas aquí, ahí se quedan y dan vueltas y dan vueltas y dan vueltas. Entonces no hay como escribirlas y tenerlo en papel y pues regresar a ver y hacer modificaciones. Pero así pasen tres, cuatro años, llegue otra pandemia o no pandemia, pero otra crisis. Tú regresas a tu plan y le haces los ajustes necesarios sin quitar el enfoque de a dónde tú quieres llegar. ¿Qué es lo que tú quieres para ti en la vida? ¿Qué es tu proyecto del negocio? O revisar. A ver, todavía eso es lo que me interesa. Porque con la experiencia y con lo que vamos viviendo, se vale cambiar de opinión, se vale cambiar de plan. Pero es bueno que nosotros tengamos esa claridad, porque además esa claridad nos da paz. Y si algo necesitamos es estar en paz, en paz interior para lograr, para hacer, para realizarnos, para ver oportunidades donde los demás solamente están viendo obstáculos. Si requiere tiempo, yo sí creo que si le dedican una hora diaria a su plan de negocio, no sé por cuánto tiempo, pero yo sí creo que si diario le dedican una hora por dos semanas, en dos semanas lo tienen listo. Quienes ya vieron los videos, quienes ya más o menos han estado jugueteando. Si no, sí recomiendo ver los videos y luego decidirse. ¿Sabes qué? Ya, lo voy a escribir. Y todos podemos encontrar una hora en nuestro día, porque esa es otra cosa. Pues a un emprendimiento hay que invertirle tiempo. Hay que invertirle tiempo por nosotros, pues por respeto a uno mismo. A ver, le quiero entrar a esto. Pues voy a ver si me conviene, voy a ver por dónde le tengo que buscar. Y no necesitamos empezar con una florería grande. De hecho, hoy me topé con una florería en Instagram que me encantó. Es un negocio de flores, porque ni siquiera tienen tienda física. Es una persona que trabaja de su casa, pero tiene muy bonito montado su estudio casero. Tiene muy bonitas sus redes sociales. Y esta persona una vez por semana va y compra flor y vende buquets, ni siquiera vende arreglos. Y entonces llega a su taller, le toma fotos a las flores y dice, se levantan pedidos hasta agotar existencia. Me dije, está genial. Está genial. Todavía no se arriesga a ofrecer algo más grande. Ha de tener ya una comunidad que la conoce y con la cual se sigue dando a conocer, pero no se está aventando. O sea, no te tienes que aventar en grande, pero sí lo tienes que hacer con constancia para que entonces los clientes te busquen. Sí, o sea, a lo mejor si te busca un cliente en viernes, pero tú compras flor los lunes hasta agotar existencia, pues el viernes a ese cliente le vas a tener que decir, lo siento, ya no tengo flores. Pero eso, en lugar de molestar, y se los digo por experiencia, la siguiente vez ese cliente ya sabe que tiene que pedir con anticipación y que los lunes son los días. Es un decir que te llega la flor y se va a poner más atento. El problema es cuando empezamos a decir sí a todo, sí a todos, y nos empezamos a agobiar porque yo ya tenía planeado hoy hacer X cosa, pero como le dije que sí a un arreglo floral, que un arreglo floral igual y ni vale la pena lo que le voy a ganar a todo el esfuerzo de ir a conseguir la flor, ir a pensar qué voy a hacer, realizar el arreglo, ir a entregarlo cinco horas y solo gané 20 dólares. Es un decir. Entonces, sí, sí, sí hay que ir teniendo claridad, hay que ir respetándonos, respetando nuestro tiempo, respetando nuestros conocimientos. Y el plan de negocios ayuda, nos da claridad, nos da paz, nos marca un caminito a seguir.